Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, a los años Bueno amigos, el día de hoy vamos a regalar colada morada a los niños que trabajan en la calle Vamos a ir a buscar a todos los niños aquí en Abato Y les vamos a dar una colada con una bobada de pan para que los niños disfruten Y vamos a ver su carita de felicidad Así que acompáñenos a buscar, vamos a recorrer aquí a tu Abato Y vamos a ver qué es lo que encontramos Aunque a veces es un poco difícil, vamos a tener creo que un poco de mala suerte Porque siempre cuando hacemos estas cosas no asoma a nadie Pero bueno, esperemos que el día de hoy tengamos suerte Así que acompáñenos Y bueno, también gracias al auspicio de la herida Vamos a hacer esto No, tú me toca hablar, me toca hablar de mí Y bueno, vamos a ver qué pasa Y vamos a ver la que está con la morada ¡Vamos! Bueno amigos, ahorita ya estamos listos Y ahorita sí ya vamos a recorrer todo a Abato Para buscar a los niños y regalarles la colada morada con la bobada de pan Nada más que nos retrasamos porque estábamos esperando a la Majo Que está medio bañándose Pero bueno, ahorita ya estamos todos listos Y ahorita ya nos vamos a ir Así que acompáñenos Y ahorita ya está abajo Y ahorita ya está abajo Yo me estoy arreglando ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que ya no se cruza la calle. Bueno amigos, ahorita estamos yendo a una comunidad por acá arribita que la Maja nos está llevando, pero bueno, vamos a seguir entregando las coladas buenas, así que acompañenos y está esto muy bonito. Bueno amigos, el señor dijo que me va a brindar un helado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!